Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Three Hots, continuamos la aventura Fire Emblem Warriors y vamos a continuar, estamos aquí en el campamento con Edelgar, vamos a ver nuestro siguiente objetivo, sí que me salen las bolitas azules, no le presta atención, es que puedo hablar con los personajes, vamos a hacer toda la otra ronda de conversaciones con ellos para aumentar así, digamos, los lazos no tiene 600 puntos para dar una experiencia, bueno, no sé si es que vamos a ir a avanzar, vamos a avanzar porque no pongamos aquí a hablar dos por tres con ellos, esto puede ser bastante estratega, hay demasiada cosa y al final lo que pasa es que nos juegas a batallas, estamos aquí hablando que hemos controlado ya esta base, territorio de las luar navas, nuestro objetivo es aquí, estamos en la batalla de Magret y tenemos a Claude y a Dimitri, que ya, bueno, pues Dimitri ha tomado parte y está albergando a Rhea y a sus partidarios y Claude pues va a actuar, salvo los arqueros de Gaspar, los arqueros de Gaspar se han enfrentado al ejército del reino y no podéis abandonarlos, acuden su ayuda de inmediato, les van a dar un grimorio de acero y puntos de recuperación, estos territorios pues no se pueden porque claro, no puedo pasar por aquí vamos a llevar desplegan la zona seleccionada, vamos a ver sabéis que si pierdo una unidad, se queda ahí, voy a, muere y yo no puedo usarla más son cuatro los efectivos que hay del Delgar, Seed, como siempre Gaspar y Pérdida vamos a ver el inventario batallón, sigue teniendo el batallón vale, pues vamos a hacer lo de siempre vamos a grabar antes del disgusto que nos puede dar un combate desafortunado y perder alguna de las unidades tiempo empleado, siete minutos brebles a batidos 500 para el rango S vamos a luchar mira chicos capitán de base oja, capitán de base perdina armatón vale, y yo por mi parte, iré por aquí y al centro derrota a la monja y otros unidades para rescatar a la maga y otras unidades no pierdas el tiempo ahí vamos a la fortaleza capitán a la fortaleza base nuestra avanzamos, vamos a ver el mapa las magas salen en la vida que tienen uy, pues se está sufriendo tío, no tardéis tanto voy para arriba, no te voy a ir por la derecha venga, gente venga, gente la maga, la maga, la maga, la maga la maga aquí estamos vale, una de aquí la monja esta vamos a ver vale, aquí hay otro otra monja el delgar está perdiendo el tiempo pero bestia proteger y oster tendría que ser capaz de defender a la otra maga esta monja se está escapando pero bien venga va a rescatar la maga voy por la otra me está saliendo ahí donde la maga no hay este experimental ojo tío es que son de los míos la maga la maga la maga en apuros tío porque no están haciendo nada de estos ¿dónde está la maga? era una maga solo a bestias el jinete es aliado mira por la bestia ojo rodrigui archivo el fran rarius no podemos estar a todo se nota no podemos estar a todo no podemos estar a todo no podemos estar a todo Ah, ha fallado. Cuidado con este. Cuidado con este. Recapitado la fortaleza que hace aquí ahora. Hay algo que está... Que no estoy... No podéis con estos, tío. Eso es lo que me sale. Eso es una puerta interior. Va, va, le voy a dar aquí. Ya que vemos que el chico está fallando. El Rodrigo cae. No me van a dejar matar a la bestia. ¿Qué hacemos con la bestia? La dejamos, eh. A la bestia nos la matamos. Me tienen que dar el sello ya de... Aumentar el texto. Cuando conquistes una nueva región, a veces aparecerá un icono de expedición, junto al nombre de una unidad que parte superior izquierda del mapa de batalla. Si invitas a dicha unidad a una expedición, tendrás más puntos de apoyo de lo habitual. Una vez que hayas envuelto, no volverá a querer ir allí. Si te dirigís al campo de batalla, tampoco volverá a proponerte la expedición. A veces verás objetivos de desafío en el mapa de batalla. A cambio de combatir con ciertas restricciones, tendrás la posibilidad de ganar mejores recompensas en puntos de inspección y al obtener resultados de batalla de rango S. Petra quiere ir de inspección. Petra quiere ir de inspección. Hay que tener cuidado para que pueda pasar. Petra quiere ir de inspección. Vamos a... Luego vamos a hacer petra. Vamos a ver. Tenemos por afianza... Tenemos que... Estructuras... Alguna cosita podemos mejorar... Peme militar... Nada más, y puesto de suministros, nada más, nada más, nada más, nada más, entrenamiento Eso no tenemos, así que vamos a tareas, la de cocina no he hecho nada, tampoco, ofrecer ayuda, tengo una, accionar provisiones, llevar al mantenimiento de armaduras, Mónica, Bien, el Freddy, la descreams, y a los más lejos, pero se le dio gracias a Dios, losvenidos a la de코ín, les deộc extradores no tienen nada más, pero no creo que en ¿Buscamos a Petra? Ah, mi habitación podría hacer algo, es verdad. Cambia aspecto, a ver. No, ha quedado buenos a todos. Vaya, se quedan conectados a las edificaciones. Está derroteada. Klinghard. ¿Qué está queriendo? ¿Qué está queriendo? Ferdinand. ¿Por qué está ahí? ¿Qué está queriendo, Ferdinand? Así sí, seleccionando la expedición ya directamente. Es que hay que ir para encontrar a Petra. Va a ser un poco esto, ¿no? Joder, salen todos menos allá. Manuela. ¿Qué hizo? Ahora tenía al lado, ¿sabes? Menardeta. Sí, me estoy volviendo a dar un mal. Hay misiones, a ver. Vamos, está aquí el Delga. Ahí está, joder. ¿Dónde se ve? Este es nivel 15. Este es nivel 14. Defiende la fortaleza de los Rho. Se ha avistado el ejército del reino de camino a una fortaleza en el territorio de los Rho. Así verá de que esas posiciones no caigan en su poder. Vamos a ello. Pasa un determinado periodo de tiempo después de que el enemigo haya invadido el inmovilión de las ruinas. Pasa un des effectively. Y ladle a cada apparently. Pasa un desastre. Ya está. Pasa un desastre. Pasa un desastre. Por ejemplo, Wallama. Pasa un desastre. Pasa un desastre. Pasa un desastre. Pasa un desastre. Se me toca la ruptura y no me ha quedado. Ferdinand, a lo tuyo, captura. Endergar. ¿Qué te quieres? Me parece fuerte. El tuyo. Venga, no te mireis que tener problemas, chicos. Estoy para arriba. ¡Bajo la monja! ¡Eh! Voy a dejar que entren ahí. Están las fortalezas al lado. Chicos, 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 chicos. ¡Vamos a la monja! Es un engaño. Vamos a estar, perdiendo algo más llegado Sonas azules, con todo color aquí Voy a montaje un poco más diferente al resto Me da la toga esa Venga, dime otro Con el caos que hay es muy fácil perder una unidad aquí cuando sea un poco más fuerte Voy a dejar que entres Tiene otro Madrona Es que ya te ha caído Tengo una maga Esta y la jota, esas son muy difíciles de aturarla Ya que me perdió Me acuerdo de Gerai Nuestro Vamos a dar de nuevo esta fortaleza Tiene que reclutar al jinete Tiene que reclutar No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Venís aquí los dos? ¿Y tomáis este? Aspera parece que le está costando un poquito. ¿Ese es el genete que recuda? ¡Ah, tío! ¡Motra gente hay aquí! Ahí se acaban esos dos ya y los necesito por aquí. Vale, ¿ya han acabado? Vale. Ferdinand, ¿se va a ayudar a Kaspar? El regalo acaba con eso. Ahí falta un capitán o algo. ¿Por qué no ha capturado el punto? ¿Dónde está el capitán? Ahí está. Aquí no voy a conseguir la S. Aquí está Yerai. Ok. Yerai. No hemos conseguido lo del jinete, pero bueno, está bien. Y el tiempo lo mismo. Solo se podrán cuatro en misión, como me pongan más de cuatro unidades, puede ser un poco... Tiene 23, ¿eh? No. 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 Oye. Solo puedes usar unidades femeninas en esta batalla El Delgar Duodotea Pero Petra ya no sé si está Me gustaría llevar a Bernadetta Bueno, dice luego las estructuras Ya es cuando me encontrará a Petra por todos los lados Gracias 35 Hasta 80 no me da si he avanzado Spera, feira ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Cómo confirma? Vale 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 Vamos aquí En el comentario Kev tiene una espada de hierro Y de fuerza Vale 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 los de media luna esa la llevamos en el otro juego me de la corosan Perfecto. Ahora tenemos más puntos. No hay nadie que testo. Hemos dicho que teníamos que llevar unidades femeninas. Esa misión. Esto de la clase de verdad. Un nivel. Vamos a llevar el delgar. Me ha gastado mucho. 16. Menardeta. Uf, tu no te ha gustado. Me ha gastado de paja. Espérate, Petra, la bastarda muy baja. Espérate. Espérate, no te hagas el éxito. Espérate, se espérate. 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 Aplasta el ejército del reino, al parecer el reino está reuniendo tropas en el territorio de Erebus, derrota a los antes de que sus filas se incluyen a Oma, solo pulsar unidades femeninas, grada de Alei Aiei y punto entre los enemigos recuperados, vamos a ver. Derrota a 300 enemigos, venga. Venardeta está ahí un poco rigurinchi, cambio de despliegue, inventario, no puedo quitar el reino está ahí un poco de despliegue, no puedo quitarlo, no puedo quitarlo, no puedo ir a la guerra, no puedo quitarlo, no puedo quitarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Venardeta va solita, para quitarlo, para quitarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, esa es la que quería, me ha cargado la pietra y la otra, vamos a ver dónde está la maga, bueno, salvo la maga, en la red está en la puerta, si está conmigo, que en apuros, tío. Aquí está la maga, me vas a congelar el guiñón ese, venga, ah, hay otro. Va, 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 va De verdad gustó, fíjate con la victoria. Hasta aquí, justo. ¡Oh, qué bien! ¡Ya, tanto tiempo, tanta misión, tío! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! La voz no me concuerda. Me va a gustar. Ya está, me da igual. Se han retirado estos. La voz no me concuerda. ¿Eh? A más 5 de fuerza. A más 5 de fuerza. A más 5 de fuerza. Aquí hay que comprar. Pasa Melocotonera. Me gustaría que hemos liberado un territorio y tengamos que hacer eso para quienes den algo más. A más 5 de fuerza. A más 5 de fuerza. Puedo entregar dos sesiones. Pues lo vamos a dejar aquí entonces en este capítulo. Un capítulo bastante movidito de peleas. Hemos tenido 3 rondas. Y bueno. Hemos ayudado a Benardetta a perder un poco el miedo a las batallas. Así que bueno. Poco a poco iremos rodando un poco el equipo. Intentando que estén todos más o menos balanceados por igual. Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis dado like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!